Bueno, resulta que estamos identificando los cruces más peligrosos de nuestro municipio y estamos llegando a esto con el fin de señalizarlos. Sí, ya por ahí tenemos ya varios puntos que están señalizados, eso con el fin de que la comunidad no tenga pretexto para respetar las normas de tránsito y las señales de tránsito, también porque es un deber de nosotros poder orientar a todos los actores viales, tanto peatones como personas que manejan los diferentes vehículos, tanto motocicletas como carros, deben respetar las normas de tránsito. También estamos señalizando las diferentes escuelas, porque es muy importante llegar a los menores. Hacemos un trabajo mancomunado junto con los muchachos de la coordinación de movilidad enseñando las diferentes normas de tránsito. Hay que respetar las normas de tránsito, hay que evitar accidentes porque como nos hemos podido dar cuenta han aumentado los accidentes y todo por imprudencia que podemos evitar y pueden evitar fatalidades y bueno, llegar a tener diferentes lesionados.